¿Como salimos de Asturias? ¿Como se nota? ¿Como se nota, eh? ¿Se nota, se nota? ¡Que gozada! En Asturias salió muy mucho Parece que vamos a otro mundo ¿Como se nota lo que ha llovido este año? Lo verdad que está todo aquí Sí, también Debe estar en el pantano Debe estar en el pantano Pues el año pasado que apenas había agua Que va, es que yo en octubre me metí con el coche en el pantano Había una laguna nada más Sí, claro, el año pasado estaba seco O sea que yo parecía un desierto Ahora yo pantano una sebeña Ya ves que para arriba la pasada que era El año pasado le cortaron el agua muchas veces No lo he dejado en regar los maicos 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 Entonces j acidicos ¿Crees que se stays ha realizado en regar los maicos...? No es como slashdents